Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Y por nada, te hiciste la planchita. Mira que la humedad salía afuera y se va a parar todo tu cabello. ¡Free! Tenía que ser en Kembla, pues, en el que tú y 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 tú. ¡Estás muy linda! Me hice mi planchita, me fui a la herrería, vino otra vez. Yo ya estoy a full HD el día de hoy. ¿Cuánto tiempo te lleva a planchar esa cantidad de pelo, Piti? Veinte minutos, veinticinco minutos más o menos. Yo casi una hora. Sí, te preguntaba. A ver si la planchita se iba a hacer bien. Él venía a casmata y yo así más o menos nomás no he tan enrulado mi cabello ya de su pelo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacían la gente antes? Y más, échalo ya pues y cueva, ¿verdad? ¿Ustedes acuerdan de esa plancha, Luzma? Donita, por favor, necesito saber si en algún momento Y más, de mañana con la cana web. Y más, de mañana con la cana web. Te tengo que contar, Piti. Voy a contar mis secretos. Acuérdense que yo ya me subí a un escenario a los tres años. Y desde los tres años siempre tuve que estar impecable o tener peinados desde chiquitita. Y también me maquillé desde muy chiquitita. Ya aprendí a maquillarme. ¿Vos sabés qué me hacía la toca? Te pones un rulero grande acá y das la vuelta a tu pelo así a la noche medio húmedo. Te lavas la cabeza, esperas que se seque un poco y después te das la vuelta. ¿Vos sabés que al día siguiente te levantabas y se quedaba así lacio? ¿Lacio? ¿Vos sabés que ni un calor ni un nada? Porque tu cabeza pues ya es caliente. Y eso ya hacía que se quede lacio. Pero vos tenés que dar la vuelta así, dar la vuelta por tu... Acá un rulero grande y das la vuelta. Ese se llama la toca. Otra cosa. Otra cosa. ¿Y con la plancha nunca, Norita? ¿Con la plancha, plancha? Segundo. Te haces tu peinado, tu rodete para la danza y se queda así tres pelitos. Estaba de moda antes. Con la bombilla calentas en la hornalla y haces así. Y se quedaba enruladísimo. Te juro que es solución. Revolución. Otra cosa. Así mismo. Ese necesitaba ayuda porque ponía en la tabla de planchar mi cabello y con la plancha así. Se quedaba planchadito. Y eso, esas eran las maneras de peinarnos antes. Te digo yo que soy artista y que siempre estuve en el escenario y tenía que tener peinados. Así mismo. Esta moda que vos estás diciendo empezó en el año 1872 y la gente empezó... Aclara. No, es que yo nací en el 1800. No, por eso dije que esta moda se usaba desde el año 1972, por favor. Ah, ok. 1872. Ella ya era Drácula. Y la terna ya era. Sí. Y lo que hacían las mujeres era oye, era muy niña cara, güey, acompañaba a una persona si es que podía, porque imagínate que si no ve bien vos hacían en ambiar y... Ay, Dios mío, no me imagino. Sí, me quemé, me quemé varias veces. Hola, con la plancha te pasaban y tenías que ser medio calculana, veíla en la plancha, fue traída, fue traída, fue traída, fue traída, no era cada vez o para, o sea, si vos pasás algo muy caliente, se corta el cabello. Cierto. La misma cosa pasaba con el tema de la bombilla, no basculan la bombilla, la trataba, yo me acuerdo que... Ahí está la imagen, ahí está la imagen de la chica, estaba con la tabla de planchar y la plancha, y había una plancha que era de carbón, en la casa de mi abuela la plancha tenía carbón, y tanimbo para la chacarangue. Sí, había, en la modernidad, en la época que empezaban a salir las planchas, con las pinzas, porque había unas pinzas de diferentes clases, que se hacía, imagínense las pinzas para agarrar carbón de hoy en día, que era más o menos conocido, ya supe... ¿Qué pasaba? Esta práctica solamente se podía llegar a hacer una o dos veces al mes, porque o si no, o caipa, o... se quedaba así todo súper... Que se quemaba. Se podía romper. Otra cosa, Piti, antes salía flor, tenía flor tu cabello, vos sabés que hoy en día ya no veo que ninguna chica tenga, tiene su pelo negro y en las puntas era más claro, porque se partía y se quedaba más claro, y floreció todo. Y con ese calor inmenso que ahora con la evolución de todo lo que hay, pues imagínate, antes era hierro directo, vos calentabas y ahí brindas tu cabello, pero ahí se cocinaba y obviamente la flor ahí, a flor de piel, ahí se veía todo. Y aparte que era negro, como les dije también. Después fue evolucionando con diferentes tipos de pinzas, además la pinza vos solamente y pez, sino que con algunas molduras para hacer también. Había una moda antes que acá tres por ahí se arrugaba así, después era derecho y después tres otra vez se arrugaba. Sí, ese se llama frise, frise se llama ese. Sí, vea. Sí, no, ese... Y se ganó también. Y vos sabés que me hiciste acordar de algo, Piti, que en mi vida me di cuenta que de la bombilla caliente y la plancha de planchar ropa, pasé, atendé, porque cuando ya trabajé en televisión, pasé a la peluquería más importante del Paraguay, que no voy a decir su nombre hoy. ¿En serio? Sí, y vos sabés que de una cosa, de un extremo pasé al otro. Mira un poco, yo no me di cuenta de eso. Hoy me está haciendo caer, pisar tierra. Y también para que sepan mucho que, tipo, no pasaban por esta etapa de los nenes, ¿verdad? Era que no había luz transformando. Hay por y por y por mal en las casas. Hoy en día todo el mundo tiene en su casa una planchita o un ondulador o todo lo que ustedes quieran. Antes no había luz, Piti hortellado, en la casa de mi abuela no había luz. Entraba Ipirayú cuando yo era pequeña, no había luz, era con vela. Y la tele, ¿sabés cómo? Veíamos la tele con el acumulador, se dice batería, con la batería del televisor, del auto. Le enganchaban así y así veíamos la tele. Y nosotros éramos los únicos en el barrio que teníamos tele. Y venían todos los vecinos. A la hora de la novela era así, sensación. No había luz antes de Piti, ¿eh? Ni en casa, ya voy a hacer antes de la novela. No, yo ya estoy contando todo. Sí, fue una etapa muy feliz de mi vida. Yo creo que la modernidad no trajo la felicidad precisamente. Bueno, y a partir de 1912, una chica que se llamaba Jennifer Menei Cuerairo, ya la pasa en medio de la sacanagüe. Me imagino nomás que se habrá plagado de esa forma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y es una emoción de la planchita ya con el plástico. O sea, que tiene el metal dos abajo y el plástico arriba, el que conocemos, el antiguo, este, ¿verdad? Que usábamos antes, que tenía una estructura plástica. Cierto. Ese realmente se usó muchísimo. Y desde ahí empezaron a salir un montón de clases realizadoras de todos los colores, herérea. Y realmente, desde el año, desde el 1917 hasta el año 2000, que fueron evolucionando, del 2000 para el 2021, la PES a seno, todo lo que evolucionó. Ahora es todo con iones. Ahora es anti-free, ahora acá tú la temperatura puede regular. Sí, te hace brillar. Sí, es más, los onduladores ya te hacen solo. Voy a poner acá, oye, tú te ves y ya te hacen todo tipo de cosas. Y rulito trapo nunca te hiciste vos. Rulito trapo es que en las puntitas le pones diario, después da la vuelta y se queda así como mi rulito de hoy. Ahora me acordé de eso. Así, diario. Sí, así es todo. Ellos cogen con la pinza y todo el pujadero negativo. Y qué neaca con tu payo, me acuerdo, demasiado bien. No, rulito trapo es así, un trapito. No me voy a tener que cortar trapo. El resto de tu pollera, el resto de tu... Un trapito, diario trapito. Y liaba, liaba, liaba. Y atás. Y dormí así. Y a la mañana te levantás, desatás y se queda así enruladito. Y no quemás tu cabello. Doscientos, me di la vuelta. Ay, se cortó. Pity Hortellado, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde estás? Ay, está espectacular este tema, Carlito. Vos te estabas aburriendo porque viste que es muy de mujeres. O sea, pero es así. Pero seguro que tu hermana, tu prima. Y cuando tenés novia así, mirás cómo tiene su cabello. Los peinados que nos hacemos. ¿Ustedes entienden algo de eso? A veces nos cambiamos el color de pelo. Mi amor, ¿notas algo diferente en mí? No, vos sabes que yo creo que cada vez hay más personas... ¿Detallistas? Detallistas, que observan esos detalles y creo que es bien valorado también por las mujeres.